familiares amigos y seguidores del gran compositor yucateco armando manzanero se encuentran seriamente preocupados por el estado de salud del famoso después de que fuera ingresado en un hospital el pasado 17 de diciembre por dar positivo al diagnóstico que le hicieron de cobi este jueves se dio a conocer que el mal momento pasará pronto pues también el cantante ha respondido favorablemente al tratamiento médico así lo revelaron su esposa e hija quienes han mantenido contacto con los medios de comunicación a las afueras del hospital en donde el maestro armando manzanero se encuentra en recuperación está tranquilo es un hombre muy positivo sin embargo la revista tv notas ha compartido una entrevista realizada a alguien muy cercano al compositor que asegura ya externó su última voluntad según la famosa revista armando manzanero le pidió a su familia que llegado el caso lo dejen partir ya que él no desea ser intubado la persona entrevistada señaló que el cantautor está consciente de que la mayoría de las personas que son intubadas no sobreviven o tienen secuelas es por ello que él no desea pasar por esa situación a decir de la fuente el maestro se asustó demasiado al requerir tanque de oxígeno para respirar correctamente y aunque actualmente se encuentra estable y aislado en el hospital decidió hablar con su familia por videollamada para expresar su última voluntad y su sentir el famoso de 85 años de edad fue muy claro al señalarle a su esposa e hijos que si su salud se complicaba no recurrieran a intubarlo para mantenerlo con vida sus familiares le pidieron no descartar esa opción pero no fueron capaces de convencerlo según la revista armando manzanero tiene diabetes y este padecimiento junto con su avanzada edad complican su lucha contra el kobe 19 algunos señalan que manzanero podría haber sido contagiado en mérida lugar donde recibió un homenaje a su trayectoria por su parte el cantante y amigo cercano carlos cuevas señaló que debido a las medidas sanitarias que se tomaron y al periodo de incubación descarta la posibilidad de que el maestro manzanero haya contraído cobit en el evento aseguró él ya había contraído el virus en otro lugar hemos llegado al final de este vídeo no sin antes desearle una pronta recuperación a manzanero y enviarle muchas fuerzas a sus familiares y a nuestros seguidores les pedimos que le vemos una oración por la recuperación de armando manzanero si el vídeo te gustó no olvides sin comentarlo y compartirlo un vistazo a sus familia y me muevo por tener este mundo a mí cerca muy cerca de mí cerca muy cerca de mí no separarme de fin y es que eres mi existencia mi sentir Eres mi luna y eres mi sol Si este video te ha agradado, te invito a que te suscribas a este canal y no te olvides de darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado. Hasta la próxima.